Aprendo en Casa Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Mi nombre es Paola Moreno y es una alegría enorme encontrarme en este espacio preparado especialmente para ti. Este programa está dirigido a las niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Sin embargo, ya lo sabes, puedes pasarle la voz a las personas que vivan contigo porque aprender juntos siempre es más divertido. Hoy les quiero mostrar algo. Esta foto la tomé ayer cuando venía al estudio. ¿Les gusta? Es una plantita que crece en medio del cemento. Me detuve unos momentos para apreciarla y me puse a pensar en cómo es posible que esta planta crezca en un suelo tan árido cuando ellas necesitan suelos verdes, agua y oxígeno. Entonces pensé en la necesidad de esta plantita para, a pesar de todo, florecer. Supongo que la vida siempre encuentra la forma de perdurar y extenderse, incluso en las peores condiciones. Estas plantitas están en todas partes. Sin embargo, no siempre las vemos. A pesar de tener ambientes adversos y recibir las pisadas de la gente, ellas vuelven a crecer. Después de tomarle la foto, quería imprimirla y enmarcarla para observarla siempre y recordar aquello que pensé en ese momento. Cuando observo esa foto, pienso también en la palabra resiliencia. Es una palabra muy poco usada. ¿Ustedes saben qué es la resiliencia? Si no lo saben, tranquilidad, no se preocupen. El día de hoy aprenderemos qué significa la resiliencia y cómo, junto a nuestras familias, aplicamos esta capacidad para enfrentar nuestras dificultades. La resiliencia es nuestra capacidad para hacer frente a las adversidades que nos presenta la vida, transformando todo lo que sentimos para superarlo y seguir adelante. Para comprender un poco mejor esta capacidad, he llamado a una amiga psicóloga muy especial que nos explicará un poco más sobre la resiliencia. ¿Quieren conocerla? ¡Ahí vamos! Hola Paola, hola chicos y chicas de Aprenden Casa. Mi nombre es Carla y soy psicóloga. Creo que a lo largo de estos programas han conocido varios psicólogos y psicólogas, ¿verdad? ¿Saben a qué se dedican? Yo como psicóloga me dedico a trabajar con grupos de personas para ayudarlos a encontrar soluciones a sus problemas, ayudarlos a expresar sus emociones y que puedan lograr sus metas. Los psicólogos y las psicólogas también nos dedicamos a estudiar la forma en la que nos comportamos las personas y nos relacionamos. ¿Les gusta esta carrera? ¡Genial! El día de hoy vamos a conversar sobre una capacidad muy importante, la resiliencia. Para esto les voy a contar la historia de una amiga que conocí en la universidad. Durante nuestros primeros años de estudios, ella sufrió un accidente de auto que trabajó muy grave en salud. Ella pasó muchas clases en los hospitales sin poder asistir a clases. Todos pensábamos que no iban a poder terminar el año con nosotros. Sin embargo, apenas pudo ponerse en pie, ella decidió asistir a las clases. A pesar de ir muy lejos de nuestro centro de estudio, con la luna de amigos y familiares, usando sus boletas y sus cuadernos, ella asistió a las clases y se trabajaba muchísimo por terminar el año sin desarrollar ningún curso. Para mí, ese es un claro ejemplo de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para, a pesar de ser atravesada en una situación muy, pero muy difícil, enfrentar esa situación y lograr recuperarnos. ¿Sabes que la resiliencia es una capacidad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la resiliencia es una capacidad porque es algo que todas y todos tenemos. Como capacidad, comienza siendo muy pequeñita y necesita que le ayudemos a crecer y desarrollarse. Podemos desarrollar la resiliencia observando cómo somos y cómo nos relacionamos con las demás personas. Aunque estemos atravesando por una situación muy difícil, podemos comenzar por fijarnos en una meta clara o un sueño que deseamos cumplir. A ver, pensemos un ratito en algún objetivo que deseamos cumplir. ¿Lo tenemos? Luego, es importante tener una rutina diaria que nos ayude a ser más constantes para lograr lo que queremos. Además, es súper importante saber que la resiliencia se desarrolla a la mano y aquellos que nos rodean en la escuela y en la familia, tenemos muchas personas que nos ayudarán con nuestra capacidad de resiliencia. Para ayudarnos, tenemos a nuestra familia. La familia es muy importante en el desarrollo de la resiliencia porque nos da fuerza, soporte, apoyo, tranquilidad. Es decir, es que nos da la confianza para seguir adelante, ver el auge de las cosas, confiar en nosotros y nosotras mismas. Nos hace comprender que todo se aprende y que a veces las cosas no salen como la planeamos. ¿Qué podemos hacer en familia para apoyarnos entre nosotros? Bueno, todas y todos los miembros de la familia tenemos fortalezas. Hay que identificarlas y desarrollarlas en grupo. Debemos comprender que a pesar de las situaciones difíciles, podamos encontrar maneras de intentarlo otra vez. ¿Recuerda la perseverancia? ¿Cuál cree que es la relación entre la perseverancia, la solidaridad y la resiliencia? Les cuento que no es posible ser resilientes sin practicar la perseverancia y la solidaridad. Si somos perseverantes, vamos a continuar intentando hasta lograr nuestra meta y nuestros sueños. Y si somos solidarios y solidarias, podemos ayudar a las demás personas a lograr también sus sueños. Mientras, seguimos con nosotros. No hay nada mejor que ver y ayudar a las personas a superar sus dificultades y ser felices juntos. Ahora, ¿qué podemos hacer ante la adversidad? ¿Qué debemos hacer cuando algo no sale como nosotros queremos? Ante las adversidades, podemos ordenar nuestros pensamientos y emociones de la siguiente manera. Reconocer que siempre se puede hacer algo por más pequeño que sea. Enfrentarnos a un problema muchas veces solo es posible si damos pequeños pasitos que no se convierten en algo más grande. Debemos creer en nosotros y nosotras mismas. Imaginemos la situación que queremos lograr y eso nos permitirá seguir teniendo esperanza. También ayuda mucho recordar cómo hemos podido resolver dificultades en el pasado y así reconocer que tenemos la capacidad de lograr nuestros objetivos. Finalmente, es muy importante que recorremos que las adversidades se sienten menos difíciles si las enfrentamos con el apoyo de las personas que nos rodean. Nuestras familias y amistades son nuestras fortales. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, pero nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias por explicarnos un poco más sobre la resiliencia. Esta capacidad me hace pensar que a veces no es posible protegernos siempre de los cambios de la vida. Sin embargo, es posible aprender a adaptarnos y superar las dificultades. Para ello, podemos contar con herramientas que nos ayuden a responder a los desafíos que se nos presenten. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos evitar la adversidad y la tensión diaria. Por ello, es necesario aprender a ser resilientes. La resiliencia la podemos encontrar en diferentes situaciones por las que han pasado muchas personas. Por ejemplo, recuerdo una historia que me contó mi mamá sobre dos hermanos en Huancabílica. Todos los días, Pedro y Nora llevaban a los caballos junto con las ovejas a pastorear. Ambos eran muy deportistas y Pedro tenía mucha pasión por el fútbol. A sus nueve años, jugaba en la selección de juveniles de Huancabílica y en su colegio destacaba por su habilidad de llevarse a quien se pusiera en su camino. Era un niño muy talentoso para el deporte y todos los días pensaba siempre ser mejor. Un día, el papá de Pedro compró un caballo hermoso y Pedro le pidió permiso para montarlo. Nora y Pedro se fueron a cabalgar, cuando de pronto el caballo de Pedro comenzó a ponerse muy nervioso. Pedro intentó calmarlo, pero el caballo nada no obedecía. Intentó una vez, dos veces y tampoco. De pronto, Nora observó que el caballo de su hermano paró en seco y Pedro salió volando por los aires. Ella gritó su nombre mientras arrancaba todo galope al encuentro de Pedro. Cuando llegó a verlo, Pedro estaba tendido sobre el pasto. Nora bajó del caballo y se acercó a él. Le preguntó, Pedro, ¿estás bien? Y él le respondió, no puedo mover mi pierna. Nora buscó ayuda para trasladar a Pedro al pueblo. Ella y sus padres lo trasladaron al hospital, donde pudieron revisar qué es lo que había pasado con su cuerpo. Lo atendieron y lo operaron. Los resultados, sin embargo, no fueron los esperados debido a que Pedro perdió fuerza y movimiento en la pierna herida. No podía volver a caminar. Cuando Pedro despertó de la operación, le comunicaron muy tristes la noticia. Pedro intentó ser fuerte, pero la noticia lo entristeció mucho. Él ya no podía volver a caminar como antes ni a jugar fútbol, su mayor pasión. Nora y sus padres intentaron consolarlo. Sin embargo, él sentía que a sus nueve años ya lo había perdido todo en la vida. Cuando salió del hospital, Pedro regresó al colegio, pero no podía volver a la cancha de fútbol. Solía mirar desde lejos y observar cómo sus amigos se divertían. Pedro fue creciendo y haciéndose cada vez más a la idea de que jamás volvería a jugar al fútbol. Su mayor pasión. Todos los días Pedro se sentía muy triste y muy enojado. Hasta que un día el padre de Pedro, viéndolo tan triste, lo llevó a conversar con el entrenador de fútbol del equipo de Huancabelica. Pedro aceptó. El entrenador y él conversaron largo rato y Pedro pudo observar cómo el entrenador realizaba y ejercía su pasión por el fútbol sin necesidad de ser un jugador. A Pedro se le ocurrió una gran idea. Salió de esa reunión motivado con un nuevo pensamiento. Él sentía que podía hacerle frente a la dificultad que le había tocado y aún así cumplir su sueño de vivir su pasión. Las cosas cambiaron para Pedro. Fue al colegio con más energía, compartía con sus amigos y tenía un objetivo en mente, volverse entrenador de fútbol. Hoy, Pedro es entrenador y tiene una academia de fútbol y un centro de entrenamiento para chicos con discapacidad. ¿Qué les pareció la historia de Pedro? ¿Fue una situación difícil? Bueno, sí que lo fue. ¿Enfrentaron su familia y él situaciones adversas con el accidente? ¿Crees que su familia lo apoyó para que él pueda sentirse mejor? ¿Le dieron herramientas para ser resiliente? Pedro pensó y encontró sus fortalezas. Después, decidió darse una oportunidad y escogió continuar con su pasión, pero en un lugar diferente. Convirtió su dificultad en oportunidad. Confió en sus capacidades y siguió adelante. Logró su meta de continuar con el fútbol, ya no con los pies, pero sí con el corazón. ¿Qué otras historias de resiliencia conocen? ¿Saben de alguna persona en particular que le haya hecho frente a una dificultad? Después de la pausa, volvemos para compartir nuestras respuestas. ¡No se muevan, que ya volvemos! Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos aprendiendo qué es la resiliencia y cómo ponemos en práctica esta capacidad frente a las adversidades que se nos presentan en la vida. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos hace unos minutos? ¿Qué otras historias sobre resiliencia conocen? El día de hoy quiero presentarles a Mercedes, una niña que vive en el departamento de Iquitos y logró atravesar una dificultad. Desde entonces, muchas cosas cambiaron para su familia. ¿Quieres conocerla? ¡Aquí vamos! Habían encontrado a su mamá, enroscada en la hamaca, muy pálida. Felizmente, su padre salvó la situación. Cargó a mamá Moraima hasta la carretera, donde una camioneta los recogió. En los últimos meses habían pasado de desgracia en desgracia. ¿Y qué harían ustedes ahora? Cuando se hizo de noche, María empezó a sorllozar, quizás de hambre o tristeza. Mercedes la cogió del brazo y la apretó fuerte contra su pecho. No quedaba sino seguir durmiendo, para no pensar en lo que le podía suceder a su mamá. Mercedes despertó segundos antes que el gallo lanzara su primer canto. Entonces se descendió de la hamaca y bajó a la cocina. En la tulpa se conservan aún unas pocas brasas. Como no había plátanos, decidió preparar solo té y acompañarlo con unos trocitos de pechú. Con eso podrían resistir, hasta que en el colegio les dieran un pan con mantequilla. Con la angustia de no saber qué le había pasado a su mamá, las dos niñas no se concentraron en la escuela. A las dos partieron de regreso. Pero lo peor era que en la casa no había nada que comer. Mercedes pensaba sobre todo en María. Cuando dieron la vuelta en la curva, vieron a papá Alfonso y a sábados poquichicos. La operación ha salido bien, dijo. Le den de alta el viernes. El padre se había quedado toda la noche, esperando los resultados de la operación. Y dentro de un rato partiría otra vez. Mercedes se haría ahora cargo de la casa. Dentro de todo, ha sido una suerte, dijo el padre. Lo único malo es que este año no habrá juanes para San Juan. De pronto, a Mercedes se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si ella hacía los juanes y le daba una sorpresa de bienvenida a su madre? Cuando Mercedes llegó a la tienda, Don Merson le dijo que podrían hacer negocios. Él le entregaría todos los ingredientes y ella vendería al menos 12 juanes para cancelar la deuda. Don Melchor vio que era un buen negocio e inmediatamente le compró los primeros cinco. Cuando Mercedes terminó de almorzar, hizo la tarea. Junto con su hermano y María colocaron todos los ingredientes en la olla. Dentro de unas horas estaría todo listo. Desde muy temprano, las niños junto con su padre terminaron de cocinar y armar los juanes. Era un día nublado y violento. Los fríos de San Juan empezaban en la fecha exacta. El domingo estaría de vuelta a su madre. Sería una estupenda sorpresa porque vería la mesa llena de juanes y chicha. Apenas cantó el gallo, Mercedes se arrumbó con sus 12 juanes. Y ahora, jovencita, así que tienes un saldo de 12.50. 12.50. Esa será la segunda sorpresa para mamá. Ella ya verá qué hacer con el dinero, dijo Mercedes. Cuando llegó a casa, esperó a que mamá Moraiba vuelva. ¡Qué gran historia! ¿Recuerdas qué dificultades enfrentaron Mercedes y su familia? Así es. La mamá de Mercedes fue llevada al hospital. En casa no había mucha comida y tenían una deuda grande en la bodega de Melchor. ¿Qué hizo Mercedes ante la dificultad? Ella se hizo cargo de su hermana María y de la casa. Habló con Melchor y llegaron a un acuerdo para pagar la deuda. ¿Cuál fue el acuerdo? Ella haría juanes y Melchor los compraría. Mercedes preparó una gran sorpresa para recibir a su mamá. Los juanes para San Juan, el pavo de la deuda y los 12 soles con 50 céntimos de ganancia por la venta de los juanes. ¿Ustedes piensan que Mercedes fue resiliente? Recordemos que Pedro y Mercedes atravesaron por situaciones difíciles. Las emociones que sintieron fueron miedo, tristeza y enojo. Sin embargo, ellos no se quedaron solo con esas emociones. Ambos aceptaron su dificultad y siguieron con sus objetivos. Si bien cada uno tuvo un tiempo diferente en recuperarse de la dificultad, ambos tomaron acciones en favor de ellos y de su familia. Cuando eres resiliente, afrontas la dificultad y aprendes poco a poco a seguir adelante. ¿Recuerdas a la perseverancia? Es un valor muy importante para continuar trabajando en aquello que queremos lograr. No existe edad para comenzar a ser una persona resiliente. Sin embargo, si desarrollamos desde niños nuestra resiliencia, podemos lograr grandes cosas. ¿De qué manera podemos desarrollarla? Podemos hacer amigos. El hacer amigos nos ayuda a querer y a sentirnos queridos. Las relaciones con nuestros amigos nos brindan mucho apoyo y fortalecen nuestra resiliencia. Además, ayudando a los demás nos permite sentir que siempre podemos hacer algo con nuestras capacidades. A través de trabajos voluntarios, por ejemplo, o pequeñas tareas, nos sentimos apreciados, valorados y capaces. Por otro lado, fijarnos metas y alcanzar aquello que nos proponemos es importante para tener la sensación de que estamos logrando a lo que queremos. Tener metas alimenta nuestra autoestima. La autoestima y el amor propio son muy importantes para nuestra capacidad de resiliencia. Recordemos cómo hemos logrado superar las dificultades y cómo desarrollamos fortaleza a partir de ello. Confiemos en nosotros mismos para resolver las dificultades. Debemos comenzar a querernos mucho a nosotros mismos y a vernos como grandes personas capaces de muchas cosas. Ese amor propio y el respeto por nosotros, nadie nos lo puede quitar. Desde ahí puede partir nuestra resiliencia. ¿Recuerda mi foto de la plantita que encontré? ¿Qué piensan ahora de ella? ¿Es resiliente también? Les cuento que conozco a un fotógrafo genial que ha viajado por muchas áreas naturales protegidas del Perú para retratar nuestra naturaleza. En ella encontró que nuestra flora es también muy resiliente y florece a pesar de las dificultades. Tiene una serie fotográfica llamada Resiliencia en la que nos explica cómo en nuestras áreas naturales la flora desarrolla esta capacidad. ¿Quieren conocerlo? Hola, Paola. Hola, chicas y chicos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Rafael Iliarte y soy un fotógrafo. ¿Ustedes saben a lo que se dedica un fotógrafo? ¿Saben lo que hace un fotógrafo? Bueno, sí, tomamos fotos. Pero es mucho más que eso. La fotografía es un tipo de arte visual que se caracteriza por capturar imágenes utilizando para ello la luz. El trabajo de un fotógrafo es comunicar sentimientos, emociones y mensajes a través de las imágenes. Hay diferentes tipos de fotos, como la de niños, paisajes, fotos de moda, entre otras. Entonces, al tener distintos tipos de imágenes, tenemos distintos tipos de fotografía, como la fotografía documental, la fotografía de prensa, la fotografía publicitaria para los carteles que venden en la calle, en la publicidad. ¿No? Eventos, matrimonios, entre otros. Un fotógrafo cuenta una historia con sus fotos. ¿Han escuchado esa frase? Una imagen vale más que mil palabras. Es un dicho popular, pero representa muy bien la intención de la fotografía, que es comunicar. Y si por ahí a algunos de ustedes les interesa la fotografía, anímense, averigüen más de ella. ¿Quién sabe de grande pueden ser fotógrafos geniales? En la fotografía, puedes anticiparte y preparar tus fotos, pero también puedes trabajar solo el espontáneo y adaptarte a la situación que tengas al momento de realizar tu fotografía. La cámara es una herramienta, pero la fotografía la hace la persona detrás de ella. El día de hoy quiero comentarles acerca de una muestra fotográfica que hice bajo el concepto de resiliencia. En mi caso y por mi trabajo, he podido viajar por muchas áreas naturales protegidas. He podido tomar fotos en diversos tipos de eventos, en diversos tipos de situaciones. Con el paso del tiempo, hice una selección de fotos de las que más me gustaron y las que más tenían significado para mí. Buscando entre mis fotos, me di cuenta de algo que me sorprendió muchísimo. Todas las fotos que yo había seleccionado representaban la resiliencia de la naturaleza, de las personas y sobre todo la mía. La resiliencia para mí es la capacidad que tenemos todos los seres vivos de sobreponernos a las dificultades y crecer. Y justamente, muchas de las fotos fueron hechas en situaciones difíciles. Para ese tipo de fotos, normalmente los fotógrafos pasan varios días en campo madrugando. De esta forma, pueden acampar y tomar los amaneceres, o también pueden acampar y fotografiar por varios días a los animales. Y así encontrar el lugar perfecto para la fotografía. Estas fotografías salieron de lugares en momentos no planeados, o en situaciones en las que yo no tenía mucho tiempo para pensar o planear. Simplemente tenía que adaptarme a la dificultad y al momento. Es aquí donde la resiliencia significó mucho para mí, y comencé a ver a la resiliencia en todo lo que me rodeaba. Una de las fotos que más me gusta es la de un brote de un árbol en el Parque Nacional del Mayo. El cual conocen de los programas anteriores, ¿verdad? Y estaba yo caminando, siguiendo el equipo, y de repente veo un árbol muerto a la mitad del camino. Entonces, en la raíz del árbol muerto, veo un brote. Y me apareció una foto que representaba la resiliencia en su totalidad. El árbol cayó cumpliendo su ciclo de vida, y en medio de un tronco seco, un brote, se abre paso a la vida. Eso es para mí la resiliencia. Las salas naturales protegidas pasan por dificultades, pues sí. La mayor dificultad que tienen las salas naturales protegidas es la actividad humana global. El cambio climático es visible en el Parque Nacional Huáscarán, donde hay un camino que es la ruta del cambio climático. Aquí se puede observar el retroceso de los graciares a través del tiempo, y eso es testimonio de cómo la actividad humana ha afectado tanto. A veces no vemos más allá del consumo y de la explotación de los recursos. Existen alternativas impulsadas por las propias comunidades, las cuales aprovechan y consumen los recursos naturales de manera responsable, garantizando así la seguridad y la continuidad de sus propios recursos, sin depredar la naturaleza. O sea, existen alternativas que por otro lado van en armonía con ella. La puya raimondi es una planta que dedica todo su ciclo de vida a florecer en un ambiente bastante hostil. La altura del frío, la escasez de agua, ¿no? Hacen de su hábitat bastante difícil. Sin embargo, existen los puyales, que son estos bosques de grandes puyas raimondis en las alturas. Esa es la resiliencia de la naturaleza. Las raíces de las plantas atraviesan el cemento con mucha paciencia. Se abren paso para encontrar agua. Los humanos también somos resistentes y capaces de sobreponernos a las dificultades físicas, mentales, económicas. Y seguramente conoces a alguna persona que ha pasado alguna dificultad. Todos hemos pasado por alguna. Pero es parte de nuestra naturaleza crecer y seguir. Los humanos nos preocupamos mucho pensando en cómo afrontar las adversidades. Sin embargo, las plantas son mucho más prácticas. Las plantas van para adelante. La fotografía es una danza resiliente, ya que los momentos son únicos, no se repiten. A veces no tienes tiempo que pensar. Hay que estar moviéndote constantemente, desde ajustando la velocidad de tu cámara o cambiando tu plano. No debemos esperar el momento adecuado, tratar de anticiparnos al movimiento. Todo lo que va a suceder, tratar de preverlo. Tienes que adaptarte constantemente. Tú no puedes controlar esa situación. Por ello, desde todo lo que he visto en la resiliencia, creo que como familia debemos desarrollar esta capacidad. Y la mejor forma de observar la resiliencia en las personas, es ver el paso del tiempo a través de sus fotos. El tiempo nos permite entendernos en nuestra naturaleza como personas. Y también nos permite ver cómo vamos cambiando y cómo vamos creciendo. Todas las personas somos resilientes. Cada uno se adapta de diversas formas a las dificultades. Está en nosotros aprender de nuestras experiencias. Sean buenas o malas. La vida es sobreponerse a los problemas. El camino no será necesariamente fácil. Pero siempre podemos sobreponernos y seguir avanzando. Y ahora sí, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Paola. Cuídense. Chao. Muchas gracias, Rafael, por contarnos esa maravillosa experiencia. Todo en este mundo presenta resiliencia. Todos los seres vivos pasamos por muchas dificultades. Las dos semanas anteriores hemos visto cómo nuestros animales amenazados atraviesan dificultades para poder sobrevivir. Y hoy hemos escuchado cómo las plantas florecen a pesar de todo. Nosotros también tenemos esa capacidad. Y ahora que sabemos qué significa la resiliencia, es momento de... Nuestro reto. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a nuestra familia sobre las dificultades que podemos estar enfrentando. Para realizar esta entrevista les propongo las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tiene nuestra familia? ¿Qué prácticas estamos haciendo en familia para superar esas dificultades? Y por último, ¿qué cambios están generando estas prácticas en nuestra familia? Muy bien. Una vez que encuentren a un familiar para entrevistar, apunta sus respuestas. Y si lo necesitas, pide apoyo para tomar nota en un papel. Una vez que tengas tu entrevista, compártela con tu familia para que todos puedan observar, apreciar y valorar el esfuerzo de todas y todos por vencer las dificultades. El día de hoy hemos reflexionado y compartido experiencias sobre familias y personas que enfrentan dificultades. Estas circunstancias exigen aceptar cambios en nuestras vidas y rutinas. Para atravesar este momento, las personas utilizan la capacidad de resiliencia en la que con mucha fuerza y valor enfrentan las dificultades para seguir con su vida y objetivos. En el Perú existen muchas familias que han logrado florecer a pesar de las dificultades. Como sociedad es muy importante ayudarnos los unos a los otros a seguir adelante y apoyarnos a tener mejores condiciones de vida. El programa de hoy ha terminado, pero espero que todo lo que hemos aprendido los ayude a valorarse mucho, quererse y enfrentar cualquier dificultad que se presente. Nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa. ¡Chao, chao! ¡Gracias!